Hola y bienvenidos fans de Herbiagames, soy Leviator y estamos aquí en... Me encanta cuando lo dice el narrador. Pues estamos en Resident Evil 3, continuando donde lo dejamos, episodio 2. Episodios de una hora a partir de ahora, ¿vale? No dos. Porque son muy largos a veces. Así que me lo han quitado todo, todo. Pero no me rendiré, no les dejaré ganar. Sobreviviré, no pueden detener mi escapatoria. Bueno, en el anterior episodio, al final, me dejé un poco de pólvora. Y también me dejé, porque encontré, 3 hierbas verdes. Nada más que 3 hierbas verdes. Así que las he ido combinando con... Con... ¿O era antes o era antes? No, claro, sí, era 1, 2 y 3. Y la pólvora roja y la pólvora verde. Vale, de momento la vamos a guardar toda porque estamos bastante bien, ¿vale? Así que... Yo creo que ya. No voy a llevar... ¿Debería lanzagranadas o no? Lanzagranadas yo creo que no debería llevarlo. Así que de momento no lo voy a llevar. Vamos con la escopeta y con la pistola. Y yo creo que debería salir todo bien. Y si hay algún problema, pues ya lo... Ojo, cuidado. De momento con pistola y escopeta debería salir al paso. Porque tengo un montón de pistola y de escopeta... No vamos tan mal. El problema es que ahora va... A partir de ahora ya... El... El bicharraco va a empezar a perseguirme. Ganzúa. Perfecto. Me sorprende que todo lo de la comisaría... Absolutamente todo fuera solo para una triste ganzúa. O sea, ni siquiera... No sé. Entonces Jale había entrado ahí porque sí. Uh, vale. Tenemos esto aquí. Adiós. ¿Qué es eso? Tiene algo en la mano. Diario de un mercenario... Claro, los mercenarios... Ambrela envió mercenarios. 1 de septiembre. Tras seis meses de aduranteamiento, vuelvo a estar en forma. Era un buen soldado, pero ordenaron mi ejecución sin dar explicaciones. Me torturaron y me obligaron a hacer una confesión falsa. Pero la mañana de mi ejecución conseguí un milagro. Los superiores me concedieron la segunda oportunidad para vivir. 15 de septiembre. Tuve unas vacaciones cortas y volví al cuartel general. Parece que mi unidad VCS se ha puesto en acción. Ambrela mantiene su propia unidad paramilitar para contraatacar el terrorismo corporativo y el secuestro de personalidades famosas. Además, tiene nombres especializados en asuntos de productos ilegales. Yo soy uno de ellos. 28 de septiembre ya está amaneciendo, pero aún no nos agastamos en esta pesadilla. No tenemos previsiones de ningún tipo. Los zombies caminan por las calles y se alimentan de carne humana. Si tuviera que volver a elegir, optaría por la ejecución. El cordón de la muerte era la gloria de comparado con esto. Elegí apretar el gatillo yo mismo con la esperanza de que mi cadáver no volviera a la vida. El bicho que había ahí atrás sigue ahí. Y había un barril. O sea que por ahí vendrá gente. A ver. Vale. Entonces a mi derecha. Acá. Hay algo que hay incendios. Hay una manguera sujetada con pernos. Vale, falta un destornillador o algo, ¿no? Okidoki. Nasty de plasti. Oh, adiós. Qué bueno. Mira eso. Son tres. Son tres hierbazas. Uf. Difícil resistirse, ¿eh? Me va a hacer una super hierba. Aquí creo que sí que me va a hacer una super hierba. Porque llevarme, o sea... Bueno, de momento esta no la voy a combinar. A ver si... A ver si puedo... Aguantarla. Pero si en el momento que necesito un objeto lo abro y ya está. Hostia. A ver, vale. ¡Oh, Dios! ¡Oh, fuck! Ah, no. Es para adelante, es para adelante, es para adelante, es para adelante, es para adelante. No me toques. No me toquéis. Son... ¡Oh, Dios! Voy a decir, son bastante pasivos. Han sido bastante pasivos, ¿eh? Solo había uno que... Ah, vale. Esto es zona cerrada. Oh, hay un perro, ¿verdad? Míralo. Vale, a ti te voy a matar. No se entera, ¿eh? No me acordaba que los perros se... Estuneaban tanto. Se has tunado un montón. Pero vale. Bien por mí. Parece estar cargando la batería. Oh, vale. ¿Qué es? Cable de energía. Nada útil. Esto valdrá para cargar algo. ¿Aquí habrá algo? Parece que no tiene corriente eléctrica. Estos son hierbas verdes y hierbas verdes y hierbas azules infinitas. Y aquí, por aquí. Muy bien. No puedo esperar que venga el émesis. ¿Habrá caja? ¿Habrá caja? ¿Habrá caja? Hay caja. Gracias. Tenemos caja. ¿Dónde voy a dejar esto de momento? Tampoco veo necesidad de llevarlo todo. Cinta de tinta. Voy a pegar una guardadita. Que no me molesta. Gastarla. No pasa nada si la gasto. De momento tenemos... No tenemos mucha cinta. En plan, no sobra de momento. Pero bueno, oye. Tenemos cintita. ¿Estos son balas o algo? Uh, balas. Treinta. Madre de Dios. ¿Cómo regalan? ¿Cómo regalan? Ok. ¿Hay algo en el armario? Nada. Nada de nada. Bueno. Ah, estuve mirando lo de esquivar. Es una mierda, ¿vale? Es una basura como una catedral. Parece ser que... O sea, es lo del botón de disparar. Pero tiene que ser justo en el momento y perfecto en que te vayan a hacer daño. Incluso... Parece ser que puedes esquivar simplemente con lo de apuntar. Pero también igual. Tiene que ser el timing... Adiós. Tiene que ser un timing ideal. Lo cual me parece una verdadera guarrada. Vale. Solo hay un camino. Adiós. Vale. Como solo hay un camino, no me importa. No matar a estos bichitos. Creo que son demasiadas balas, ¿sabes? Uh, mapa. Mapa del centro. Gracias. Puerta cerrada. Ah, generador. Y restaurante. Reacción, gasolinera, carrito. Perfecto. Ok. Mapa del centro. Entonces hay que ir ahora... Vamos a intentar al generador. A lo mejor no me deja, pero a lo mejor sí. What? Adiós. Oh, fuck. Eso es como un leak, ¿eh? ¡Eh! ¡Le he esquivado! ¡Le he esquivado! ¡No me lo creo! Porque me he puesto a apuntar. Le he esquivado porque me he puesto a apuntar, tú. Si le he disparado de arriba, se cae la caja. Esa te la has comido bastante gorda, ¿no crees, amigo? ¡Uf! 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 Que eso te ha tenido que doler un poco, ¿verdad? Su expresión refleja dolor y agoné insufrible. Madre de Dios, Jill. ¿Eres más expresiva? ¡Le he esquivado! ¡No me lo creo, colega! ¡Le he esquivado! El accesor no funciona. No está conectado. Ah, necesito una batería. Hay una ranura para introducir una batería. Vale, la cuerda de corriente no tendrá nada que ver, ¿no? ¡Ah! Sí, esos son los brain suckers estos. Estos se te agarran la cabeza y te... Te chupan el cerebelo. ¡Hostia! No me lo creo que le he tirado una caja encima. Y le he esquivado. Esta escena ha sido la más épica de la historia. De Resident Evil 3. Al menos la mía. De momento. Simplemente haciendo así, le esquivas. Pero claro, tiene que ser... ¡Unta! ¡Adiós! ¡Eh! Nuestro amigo... Carlitos. El carlete. Carlete el mata zombies. ¡Oh! Vale. ¿Qué tenemos aquí? El futuro está en nuestras manos. Brújula de bronce. Plasmaquitus. A ver. Hay un hueco donde se puede meter algo. Un libro, ¿no? Parece una especie de libro. ¡Oh! Esto no tiene nada. Vale. He visto que por aquí hay una... Una S. Bueno. Vamos de momento a... Dejar todo esto aquí. Vamos a ver dónde ha ido el chaval. Al restaurante. Caballero. Nemesis puede entrar en una zona de guardado. ¿O es Maret? Entiendo que es Maret. ¿Esto es pólvora? ¡Esto es pólvora! Tenemos un montón de A. ¡Uuuh! Eso es un problema. Vamos a combinar estas dos. Para hacer AA. Pero no vamos a hacer la triple A. Porque ahora ya me quiero concentrar la A en usarla en C. Porque total, de palas de pistola ya tengo un montón. Entonces me gustaría hacer de la C. Entonces guardar un poquito de A. Sí que sería algo lógico. ¡Hostia! No estoy viendo nada. La lámpara está encendida. Una portadura y un agujero para enganchar algo a él. Vale. Una típica palanca, no sé qué. Parece interruptor de desagüe. Nada de nada. Se ha cerrado con un cierre sencillo. Banzúa. ¡Oh! Palanca. Vale. No puedo llevarla. Tenemos un guardado aquí al lado. Voy a meterme y seguramente habrá caja. Así que en la caja voy a dejar cosas. ¡Oh, Dios! Vale, espérate un momento. Vale. Ok. Ya estamos. ¡Oh, Dios! Estoy herido. ¿Y yo de qué? Si me sugo me ha tocado un poquito. Uno de los de antes, supongo. ¡Madre de amor hermoso! ¿Cuántos hay? Seis zombies así de gratis. No vamos tan mal de balas. ¿Recto o izquierda? Yo voy a ir izquierda. Ya guardaría. Supongo que podré dejar las cosas. Vamos, espero. Confío. Siempre hay caja. ¡Eh! Eso es la otra palanca. Eso es para lo del reloj. Cartuchos de escopeta. Cartuchos de escopeta. Muy ricos. Muy, muy, muy ricos. Esto va aquí. De momento. Esto va aquí. De momento. Eso es claro. Tampoco voy a usar ahora una hierba. Vale. Entonces tendría que volver atrás. A coger lo que me he ido dejando. Tampoco puedo ir aquí. Necesito la batería. Vale. Voy a coger esto para lo del reloj. Supongo que solo se usará ahí. Vamos. Entiendo que solo se va a usar ahí. Luego. Cinta. No. Una buena cinta. Aquí no hay, ¿eh? Cinta. Aquí no. Aquí solo hay para guardar. Bueno, de momento. De momento. Nemesis no es un... Una amenaza constante, ¿eh? De momento. No está tampoco... Muy presente. Pero vaya. Vale. Vamos al restaurante. A coger lo que nos queda. Restaurante es hacia la izquierda. Izquierda. Po, po, po. Po, po, po. Ahí estás. Dame esto. Esto es para levantar la tapa esa, ¿no? Supongo. Supongo, ¿no? Tengo una escalera. La palanca no... Oh. Hola. Dame esa metrajita. Mi nombre es Carlos. Corporal de Umbrella's Biohazard Countermeasure Force. ¿Qué es tu nombre? Jill. ¿Pero te dijo que te perdias a Umbrella's Army? Ja, ja, ja. Te disparo. Nosotros nos fuimos aquí para salvar a los civiles. Pero la misión fue mala la vez que nos llegamos. Oh, tu padre. ¿Cómo me encontró? ¡Hostia! ¿Cuáles son mis opciones? Corre en el sótano, escóndete a la cocina. ¿Nani? Corre en el sótano, amigo. Escóndete, los... Escóndete, dice. Del señor ese. Escóndete. Me mola el elemento rolero de eso. ¿Significa que ya no puedo volver a subir arriba? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! Le han abierto el pecho estripado. Me suena como mal dicho. No me vayas a seguir tú, ¿eh? Es una nevera. No, es una puerta. Perdón. Ya está. Solo hay una nevera. Voy a morir. Amigo. No opinas nada de todo esto. ¿Qué? A lo mejor si te escondes en la cocina. Esto no ocurre. Luego puedes bajar. ¡Ah, muy bien! Perfecto. Me encanta esto. No valió para nada, ¿no? Lo de... Lo de meterse para abajo. A ver, ¿cómo hacemos esto? Pues me... O sea, me voy a ir corriendo. O sea... No me jodas. No puedo pegarle a este hombre. Uf, que me... Adiós. Eh... Ah. Adiós. No, no, no mueras, Carlos. Uf, uf, uf. Al menos él también viene. No mueras, Carlos. No mueras. No sé si puede morir. Espero que no. Ah, ya está. Ya no es un problema. Tío, o sea, has leído que esta gente no era... Eran unos nadie, ¿eh? Ya eso te estoy diciendo, Jill. Ya lo has leído. Sí, es que no sé por qué os habéis puesto tan tranquilos. No tiempo para hablar. Si tú me puedes creer, entonces nos uní. Sí, 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 sí. Tampoco tú me traes talaga mucho al otro. Pero, ¿y por qué me abandonas? Pedazo de bastardo. ¿Sabes? Hostia. Espera, que viene. Si hay otras cosas importantes que hacer, ya, hombre. Uh, no te he esquivado. Uh, 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 uh. No, eh, me cago en la mierda. Pensaba que ahí sí que la había esquivado. Oh, no, no, no. No funciona. Ah, por el amor de Dios. No me toques. Oye, por favor. ¿Cómo se huye este, hombre? Me refiero. No es que va a volver a venir, claro. Uh, entrando en la zona segura. Supongo. Solo aparece cuando no estás mirando a la puerta, ¿eh? Aquí no puede, entonces aquí no puede aparecer. Pero claro, puede ser que esté fuera de aquí. Aquí no puede entrar. ¿Verdad? No. ¿Cómo va a entrar aquí? Aquí no entra, aquí no entra, aquí no entra. Que no, que no, que no, que no. Que aquí no entra. Eso me pongo a liar yo. Que aquí no entra. Que no, que no, que no. No me cuentes historias. Ah, he visto un montón de hierbas, pero tampoco... Uf, tampoco tengo muchas. ¿Cómo voy de vida? Estaré en... Cuidado, bueno. A ver. ¿Entonces para qué cojones ha valido lo de bajar abajo? Yo supongo que sería algo así. Que a lo mejor si te escondes y tal, él no rompe. O sea, a lo mejor es la relación correcta a lo de esconderse. No sé. ¿Qué tenemos ahora? A ver. Aquí hace falta una batería. Hay como un reloj que debería coger. Y puedo, supongo que puedo seguir por aquí. Bueno, pero claro, esto no lleva a ningún lado. Pero tampoco se me ocurre. No se me ocurre nada más. Voy a hacer un guardado, pero de los bonitos. ¿Vale? Voy a hacer un guardado de emulación, guardar estado. Ahí. Voy a hacer un guardado de los bonitos, que se llama. ¿Vale? Solo para... Para guarrear un poco. Vale. Es que no sé si el lanzagranadas va a valer de nada. Me ha dejado cosas también. Creo que en la esta quedaba una de... No me toque usted. No me toque usted. No me toque usted. Vaya. Está aquí. Ahá. That's a problem. Yo también que no puedes... Que es también conveniente a veces no... ¡Ojo! Oye, oye, oye. Una mierda con una catedral. Te esquiva, ¿no? Qué injusto. Es que si le coge dos veces estás jodidísimo. Cuidado. Madre mía, muy hermoso. Sí, pero es que aquí va... Es que va a entrar, ¿sabes? Entra por las puertas. Mientras mire la puerta no entrará. ¿Una escalera? ¿En serio? ¿Ahora tengo que hacer rollos de escalera? ¿Ahora tú crees que es momento de hacer esto? Yo no, yo te diría eso de que tienes otras cosas que hacer, ¿sabes? Tinta. Es que va a entrar. Si dejo de mirar, entra. Sí, sí. Aquí es al revés. Si no, mira, sí está. Ya verás. Entiendo que la gracia es... ¿Qué? Ah. Es una foto eso, ¿no? Foto B. Primer pleno de un zombie. Alguien... Dice por detrás primicia. Alguien se molestó en revelar esa foto. Igual está bastante bien. Va a entrar este hombre. Si es que está... Si es que está... No entiendo por qué... ¿Qué hace en la puerta? Yo entiendo que esto es para esto, ¿eh? Más me vale. Bueno, pues ahí de aquí. Ja, ja, ja. Pues no. Pues ahí de volver a entrar. Pero eso es todavía más chungo, ¿no? Ah, ya entiendo. Joder, ya lo he visto. Cago en la mierda. Ese es el interruptor de ahí. Pues salgo y vuelvo a entrar. Espero que valga. Ja, ja, ja. Hola, Nemesis. Tengo que reiniciar la sala. Lo siento. Ya me perdonan. Pero tengo que reiniciar la sala. Ja, ja, ja. Mi culo. No entra. Es que si entrara no se podría hacer el puzzle. Ah, no. Es que mira. Se ve la puerta. Desde aquí. Desde este plano sí que no se ve. Este es el plano peligroso. El comunicador no lo tiene que conectar, tío. ¿Quieres conectarlo? Sí. No aparezcas, hijo de puta, eh. Oh, vale. Va a entrar. Oh, vaya. Ah, esta es la manguera, ¿verdad? Oh, no, no. Sí, voy con cuidado. Madre de Dios. Nada de nada. Dios. Supongo que no, ¿verdad? No. Es demasiado complicado. Mira cómo aparezca aquí ya. Es que te digo. Némesis. Qué terror. Es que lo hicieron genial con el bicho ese, eh. Madre de amor hermoso. Un señor imparable que daban bastante miedo. Lo hicieron bastante bien. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, ahí está. Ah, esa es la lágrima azul de los rollos. Espacio achilloso de suceso extraño. ¿Esto qué es? Como sitio me refiero. Eso es una foto, ¿verdad? Memorándum del periodista. Al fin le he encontrado una prueba necesaria para demostrar que el canibalismo enfermizo se da en esta ciudad. Es cierto que un hombre mató a gente para comer. Parecía como un animal feroz arrancando la jarna fresca. Es totalmente asqueroso. He oído rumores que mucha gente está sufriendo esa enfermedad. Sin embargo, no se conoce aún sus causas. Otro misterio y la actual enfermedad. Tendré que investigar sobre ello. Han establecido una ley marcial sobre Raccoon City debido al canibalismo enfermizo. He perdido el contacto con los medios fuera de la ciudad. Pero no me rendiré. Como periodista, no cerraré los ojos ni pasaré de largo. Tengo una obligación con la gente y con mi profesión. No creo que la enfermedad se haya extendido por todo el país. Pienso que esta ciudad posee la clave de su creación y de su cura. Es más, estoy seguro. Los militares han llevado un bloqueo alrededor de la ciudad para evitar que los ciudadanos escapen y fundan la enfermedad. La mayor parte de ellos ha muerto o ha entrado en contacto con la enfermedad. Sé que es lo correcto ponerla en ciudad en cuarentena, pero no puedo evitar autocompadecerme. Si me contagian, me comen, no me importa. Mi estima ya está sellado. Todo lo que dejo es el periodismo. No me rendiré hasta resolver el misterio de esta enfermedad mortal. Algo de descubrir que la enfermedad no se difunde por el aire, sino por otros medios. Mordisquitos se llaman esos medios. No, no es un secreto que no se difunde por el aire, ¿sabes? No, ¿sabes? Espera. Entre esos archivos que tú dices que hayas parcido hay una foto. La estoy viendo. Foto C. Ha acabado con la policía. Cogieron las imágenes de la... La, la, la... Mira, ¿eh? Foto A. Me falta la foto B. Ah, no. Foto B. No, me falta una de los archivos aquí. Cogieron las fotos de la imagen. O sea, de la... De la imagen de iniciar del juego. Uh, qué mierda. ¡Ah, Dios! ¡Qué mierda, tú! ¿De dónde sales? ¡Qué cochino! No, espera. Me voy a tomar una. Ahora sí. Uy, me la ha quitado. No sé esquivar, ¿eh? O sea, te juro que no puedo. ¿En serio? ¿Tú crees? Piedra verde. Ok. Nada por aquí. Nada en la mesa. Solo el... El capullín. Pues habrá que irse. No parece haber nada más. ¿Cómo llego hasta aquí abajo? Bueno, claro, con esto. Pero no lo tengo. Y no sé. Y por ahí está cerrado. Entonces, algo me tiene que faltar. Desde la ventana se ve un camino estrecho. Ah, sí. Vale, pero ¿cómo accedemos a ese camino? Hay un camino estrecho, vale. ¡No me jodas, amigo! ¿Qué me estás contando? ¿Qué quieres que haga con esto? ¡Uh! Doge. Vale, no. Ahí no. No podrías haberme sacado de la comisaría, ¿no? Es que, por favor. Es que, pero... Claro, es que esquivar, si no tienes espacio... O sea, sí que le he esquivado, pero si no tienes espacio no funciona. Porque te vuelve a coger. Bueno, al menos te he liado. Por favor, déjame en paz. Bueno, oye. Le he esquivado. O sea, que ya entiendo cómo se hace. Que me salga o no me salga ya es distinto. Pero sé cómo se hace. Vea, cuando venga por aquí va a aparecer. No se puede ir por aquí ni nada. No es verdad. Bueno, oye. Mira. Le puedo esquivar. Bueno, es saberlo, joder. Podría ser peor. Podría llover. Una vez tuve una idea como de fanfic, que nunca ocurrió, afortunadamente. En la cual... Ah, este es el camino estrecho. En la cual Umbrella, cuando ocurra lo que va a ocurrir en este juego. Desde el otro lado. Entonces, pues, ¿cómo se va? Bueno, cuando ocurra lo que va a ocurrir en este juego. Ya, no es spoiler. Sé que va a ocurrir. No lo voy a decir, pero... Bueno, ya lo contaré. En otro momento. Sí, es Menester. Oh, ¿en serio? Un reloj que no funciona. Faltan dos gemas de la placa de la sola. ¡Ah, solo dos! Ah, pues la otra la tengo. Oye, qué bonito. Pues la otra ya tengo. Perfecto. Pues voy a por la otra. Va, las buenas. Treinta. Ahí, me gusta, me gusta, me gusta. Treinta, treinta. Que vayan de treinta en treinta. ¿Por qué no puedo correr? Ahora ya. Ah. Sí. Es ahí. Ah, me falta. A lo mejor me falta lo de... El círculo ese del reloj. Que estaba allá. Si veo la puerta no sales. Si ves la puerta no sale. Buenísimo. Si la puerta existe. Si ves la puerta no se abre. Porque no tiene animación de abrirse. Entonces, Demesis solo entra por una puerta cuando no la estás mirando. Es bastante gracioso. Ahora sí que vamos a guardar. Ahora sí que hemos hecho mucho. Mucho legal. Vale. No es necesario... Creo que nada de momento. Ah, también voy a pasar por el restaurante para ver si puedo bajar abajo. Que no creo. Que si se ha inundado. Entonces, ¿qué había ahí abajo? A lo mejor a mí era solo munición o pólvora o algo así muy bueno. Pero que me he saltado porque no he podido. Bastante lógico sería. Ok. Voy a por esa pólvora. Tan deliciosa. No me lo creo, tío. En serio. Indiscriminadamente. No, al menos se para. Mientras salga. Mientras yo corra. Pero claro. Ahora no me va a dejar coger eso. Este ya lo hemos cogido, ¿no? Ah, es que ha reventado todo esto. Se puede ver a superficie del agua abajo. Vale. Que no hay tu tía. Sea lo que sea lo que había ahí abajo. Ya no es para ti. Guía de la ciudad. Guía de la ciudad. Los caminos de nuestra ciudad. Queridos ciudadanos. Les doy las gracias a los amables y generosos trabajadores de Umbrella Inc. Esta es una ciudad abierta y pacífica. Las grandes donaciones de Umbrella Inc. No se han... Inc. Corporation. Se han utilizado en obras benéficas. Creación de servicios públicos y para ayudar a mantener la paz. Y los ciudadanos. En 1992 cumplí mi quinto año como alcalde de esta bella ciudad. Fue entonces cuando, gracias a muchas donaciones y duro trabajo, la ciudad pudo reconstruir el ayuntamiento y crear un hospital con los últimos adelantos. En una de estas buenas acciones me premiaron con una gran estatua ese mismo año. Dicha estatua se encuentra en el ayuntamiento. Llegué a esta ciudad como ingeniero hace más de 35 años. Contribué a la instalación de sistemas de eléctricos y de teleféricos. Prometí continuar con la tradición de esta bella ciudad. ¿Cuántas veces has dicho ciudad en esta cosa? Y dedicaré mi vida para que prospere el alcalde de ACIMA, Michael Warren. ¿Cuántas veces has dicho ciudad en este texto, amigo? Me lo he llevado. ¡Ah, me lleva la pólvora! ¡Ah, es verdad, le he combinado! Joder, es verdad. Que no salga, por favor. Quiero poder coger lo que se suponga que sea eso. Si viene, no lo puedo coger. Aquí es lo del libro. Dos hierbas, además. Buf, tendría que combinarlas. El futuro está en nuestras manos. Brújula de bronce. ¡Adiós! Perdón. ¿Qué dices? ¡Ah, necesito la brújula de yo que sé qué! Vale. Porque el agua está electrocutada. ¡Anda! ¡Qué genialidad! Porque el agua está electrocutada. Vale, pues volvemos a... Al guardado. Y luego ya dejamos... Cogemos la piedra y entramos a la torre del reloj. ¿Cómo es más rápido? Vale, es más rápido por aquí. En realidad... Nemesis como perseguidor deja mucho que desear. Porque no te... O sea, se supone que... O sea, si fuera algo lógico sería un bicho incansable, literalmente. Que lo único que hace es perseguirte siguiéndote allá donde vas. Pero no, desaparece, vuelve a aparecer. Tiene sus momentos. Se te transporta, obviamente. Como todo buen enemigo de... De un... Sarvi Valor. Pues todo el mundo sabe que su posición relativa es desconocida para todo el mundo. Esto ahí. Y esto ahí. Vale. De momento estamos bastante bien. Bastante bien. De momento estamos aguantando como campeones. Eh... No voy a guardar. Voy a guardar de la buena. Tengo otro. Está bien porque como todavía no he muerto... Estos guardados no valen para nada, así que... Dije que no iba a guardar de esta forma ninguna vez. Bueno, pues he mentido. Lo siento. He mentido. No apetece ponerme a gastar cinta todas las veces que quiera guardar yo por mi inseguridad. Se llama impuesto de... Vaya. ¿Puedo? Sí, sí que puedo. A ver, ¿seré capaz de esquivar a este hombre y entrar por la puerta a tiempo? Sí. Me mola porque llegas aquí, una animación súper lenta. Y el otro ahí detrás. Bueno, vaya. Está habiendo una puerta. No puedo pasar. No. Está a la otra lado de la puerta y diciendo... Vaya. Me ha pillado. Mi mayor secreto. Una puerta. No, pero va a salir este hombre. Vaya que sí va a salir. Venga. Sal, Stars. No te temo ya. No te temo ya. Están rojas. Paga los impuestos. Pues colaboran en la seguridad y bienestar de nuestra manita. Y yo decía... Joder, pues qué bien ciudad, ¿no? Que te lo recuerda. Gracias por recordármelo. ¿Sabes? A lo mejor no me apetecía pagar los impuestos y no lo hacía. Es como si no fueran a venir a por mí. Adiós. Estoy yendo al carrito. No sé qué leches es el carrito, pero... Pero... Pero esa es mi dirección ahora mismo. Dani Most. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Pues a ver si lo hemos hecho. Molaría que si el Nemesis te perseguiera ahora fuera por ahí pisando zombies y matándolos de un golpe. No me fío un cagarro. De este camino tan estrecho. No está el inventario para hierbas, ¿eh? La otra es... La otra es como distinta. Ah, no. Son las dos iguales. Yo qué sé. Era la luz. Madre mía, pues no te dan hierba en este juego. ¿Nada? Bueno, se supone que lo de que he morado es los sitios a los que tienes que ir para que ocurra secuencia. Así que así más o menos tienes una idea de... No he pensado buena idea, pero... Oye. ¿Cuántos perros me he dejado? Ah, solo había dos. Está bastante bien, entonces. A ver el carrito. ¿De qué va? ¡Aja! El perro de fuego. Ah, no, 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 no. Eso no lo voy a gastar. ¡Ah, qué injusto! Y me ha dejado mal, además, ¿eh? Memorándum del mecánico. Sé que te sientes intimidado por tu nuevo trabajo, Kevin, así que déjame decirte que tú vas bien con los trenes. Mira, esos vehículos fabricados en 1968 y luego importados de Europa, a veces se desvencijan, pero no así funcionan porque son sencillos, duros y fuertes. Vamos a contar con ellos siempre. Si tienen un mal día y no funcionan bien, tendrás que darle un buen repaso a los circuitos para cualquier problema. Una vez que sepas lo que está mal, podrás agregarlo fácilmente. Estoy seguro de que podrás evitar esos desagradables fallos si compruebas las piezas a diario. Esos viejos trenes seguro que darán problemas si no los recuerdas examinarlos. Recuerda que si tienes que cambiar algo, tienes que elegir la pieza adecuada. Cuando digo adecuada, quiero decir que no puedes encontrar otra pieza de forma original. Busca algo que funcione suficientemente bien. En cuanto al aceite, tienes que preparar siempre aceite de buena calidad para estos trenes. No olvides nunca, Kevin, que un hombre puede traicionar a los demás, pero una máquina no. Joder. ¿Y aquí qué dice? Algunas de las piezas no funcionan. El cable de energía de la corriente está desconectado. El fusible no funciona. Se ha agotado el mezclado de aceite. Vale. Tenemos el fusible. Ah, este es el Mijail. El druso. Beach. Anda. Sí. No, no ves que sí. Hola. Oh, esto se ve mal. Ah, están llegando. ¡Está listo! Ah, ah, ah. ¡Fuego! 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 ¡Está listo! ¡Bum! Tiro en la boca. Calma. Estás seguro ahora. Todo va a estar bien. Sí. Maravilloso. ¡Qué ánimo. Estás tú también en la mierdísima. ¡Fuego! 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 Supongo que quiero ir a la gasolinera. Y no me quedan más. ¡Ah! El generador. Claro, pero no puedo... Claro, necesitaba la batería para eso. A lo mejor la batería está por aquí. No, todavía hay que hacer lo de la brújula de plata y todo eso. ¡Anda! ¿Estáis aquí entonces? Parece que somos los únicos que han sobrevivido. Deberíamos trabajar juntos. Deberíamos hacer muchas cosas. No, no podemos confiarla. ¿Tu madre? ¿Sabes? ¿Por qué? Pero, sargent, necesitamos su ayuda. Nuestros unidos están abajo a ti, yo y el lieutenant Mikhail. Eso es todo. Y Mikhail es su hijo. ¡Ah, Mikhail es su hijo! ¡Ah, ese es Nikolai! Vale. ¿Son todos extranjeros? Estoy pensando ahora. Carlos es... Bueno, español o latino. Y este es ruso. Es la zona de lanzamiento para la extracción de la extracción. Una vez que llegamos ahí y damos el señal, la extracción va a volar y nos va a salir. Eso es un montón de tierra para cubrir. No creo que podamos hacerlo en el pie. No me he enterado. O sea... ¿Qué es eso? ¿Qué me ha dado? ¡Oh! Dos huecos más. Llave inglesa. Sale el control. Está bien... Cuidado. Ahí parece haber algo, ¿no? Pues no. No, o sea, no me he enterado bien del plan que han dicho, pero supongo que ya tengo que seguir a la mía. Se ha abierto el cierre. Chachi pistachi. Ok. Gasolinera, supongo. Por ahí no hemos podido ir. Oh. Sí, supongo que vamos a la gasolinera. Ha dicho algo de un helicóptero. Yo... Sí, sí, sí. Yo tengo que... Sí, me disculpas. Tengo que traer cables de corriente y cosas así. ¡Eh, eh, eh! Esta mierda. Son muy fáciles los perros. En el remake. En el Resident Evil 1 remake eran horribles. ¿Ya? Perfecto. ¡Uy! ¿Qué es esto? Ya no funciona. ¿Qué es eso? ¿Es eso para empujar? No, no está ahí. Da igual. Bueno. Que sí. Que ya está hecho eso. Hay que volver a pasar todos los zombies y llegar a la gasolinera. Digo yo. Y el plan es... Huir. En el helicóptero. De la forma más... Probable. Posible. Nada por aquí. Este señor no tiene nada que decirme. Anda. Pues sí. Ojo, ojo, ojo. Vaya que si tenía mierda que... Catorce cartuchos de escopete. Casi me los dejo. Madre de amor hermoso. Pues sí. Sí que tenía algo que decirme el hombre ese. Va a aparecer aquí el señor Stars. ¿Verdad? Aquí, ¿verdad? Va a aparecer el señor Stars. Aquí están todos los zombies esos. Lo que es un problema. ¡Ay, Dios! ¡Qué guarro, tú! ¡Oh, oh! Parry. ¡Oh, oh! Parry. Eso ha sido un doble parry, ¿eh? Y morís. Le he hecho doble parry. Yo no sé cómo lo veis, pero... Ha ocurrido esa mierda. Ah, vaya. No lo he visto. Estaba mirando hacia adelante. No, no creo que vaya a volver a ocurrir. Ahora sí. Uf, las balas. ¿Cómo bajan? Bueno, tengo un montón de escopeta. Y sigo ahorrando munición como un cosaco, así que no deberíamos pasarlo muy mal. Ok. Nada por aquí. En el jardincito no hay nada. En el jardín del Edén, mi nena. Verás lo mucho que yo te quiero. En el jardín del Edén, mi nena. Sabes que siempre fui sincero. ¿Puede ser que con la llave inglesa te haya que quitar los pernos de la manguera? Pero, hostia, ¿dónde está la manguera, tú? Había una manguera. Seguro, además. Hay un agujero con forma de hexágono. No, ¿verdad? La presión está bajada. Hexágono. No tengo yo nada con forma de hexágono, ¿verdad? Vale. Pues... Hostia. Pues me he tenido que dejar algo. Lo que tengo que hacer ahora tiene que ser con lo que tengo ahora mismo. Voy a volver a una zona de guardado y a revisar mis objetos. No es nada esto, ¿no? Esto sigue cerrado. ¡Adiós! ¡Tu madre! Vale. ¡Ah, qué mal! Voy a buscar objetos. Ahora sí. Vaya. Vale, fuera. ¿Muerto? No. Ahora. Bien. El alcalde, ¿verdad? Estatua de Michael Warren, alcalde de Raccoon. Hay un interruptor. ¿Lo quieres pulsar? Sí. Oh, tiene algo en la mano. Libro bronce. ¿Qué significa esto? Podría agarrar algo. Hay que darle algo para que agarre. ¿No? A lo mejor la brújula. A lo mejor si cambio el libro por la brújula. En vez de ser inteligente nos guía. Se me ocurre. Creo que es lo siguiente que voy a hacer. Bueno, no se me ocurre mucho más. Vale. Pues para allá. Ahora sí que voy a guardar. Voy a pasar por la zona guardada. Voy a usar una cintita. Una cintita rica, rica. No sé ya un... Un rato que no vemos a... Anemesino. Al nuevemesino. Está aquí. Me ha metido. Ay, vaya. Hola. Estaba dejando mis objetos. Y él... Lo siento. Vas a morir. Tengo un huevo de verdes. Pero nada más combino de tres en tres porque no me gusta. Prefiero tirar de... Tengo un huevo de verdes. Nada más combino. Vale, 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 vale. Vamos bien de todo, de momento. Vamos de puta madre, tío. Los cartuchitos estos. Ocho. Estamos genial. O sea, estamos muy bien de cosas. De balas y de todo. Estamos bastante bien. Para donde estamos ahora, estamos muy bien. De momento no lo estoy pasando tan mal. Yo esperaba que esto fuera... O sea, en plan, literalmente, cada dos salas estaba en Nemesis. Veo, en salas de... No, pero parece que hay ciertas salas que tienen en común. Ciertas salas en las que él no... No interacciona, pero no pasa nada. Está bastante bien. Por ejemplo, en estos pasillos sí que puede aparecer. ¿Perdón? ¿De dónde sales, amigo? Ve a intentar hacer parry. No me ha salido. No ha sido un buen parry ese. He intentado hacer parry. ¡Boom! Pero la idea es esa. Pero es que no me estaba intentando coger. Es que los otros zombies... Los de los otros Resident Evil... Hacían una demanda de cogerte. Antes de cogerte, hacían un... Harl. Y te cogían. Pero esto no. Estos no. Estos directamente cuando estaban a distancia te agarran. Lo cual es una cochinada. Venga, aquí va el libro de la sabiduría. Supongo que esto hará que las estatuas no echan agua, ¿verdad? Vaya. Maravilloso. Que, por cierto, si no fuera por lo de la electricidad... Esto sería ridículo. Porque no pasaría nada. Supongo que todo lo de tal... O sea, la manguera tiene que estar por aquí. Pero es que no me acuerdo, tío. Sé que había una manguera con pernos, pero es que no me acuerdo dónde estaba. ¿Puede ser aquí? No, es que no lo sé. Te juro que no lo sé. Ya se la necesitaré volver atrás. Ahora falta segurísimo, pero no sé dónde está. Es que creo que estaba muy cómodo al principio. Estaba en la de la comisaría, puede ser. Madre, el amor hermoso. Déjame. Joder. ¿En serio? Es por aquí. No, 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 no. Es por aquí. Solo está este. No me preocupas. Entiendo que hay que colocar la brújula en donde estaba el alcalde. Porque sí. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Los peores enemigos, tío. Los cuervos. Ya os creo que casi una horita. Vamos a ir pensando en dejarlo. Espero que sea esto. Hola. Amigo. Sí. De brújula. Oh, la batería. En serio, una batería. Es ridículo. O sea, el hecho de que vayas ahí al pueblo y cojas eso, te hace una batería. Es que no tiene ningún sentido. O sea, vale. O sea, vamos a pararnos un momento a pensar. Ya en la comisaría olía como a muy podrido el hecho de que hubiera puzzles. Pero en el pueblo. O sea, me estás diciendo que si yo ahora mismo voy a... En Cuartepobleta hay una estatua, una señora sujetando un libro. Si voy allí y le quito el libro y le doy la... Yo qué sé. La rueda, la tapa de la alcantarilla que hay en el... En el tercer... En el tercer salón del polideportivo. Me va a dar una palanca para levantar una tapa de... Venga, por favor. Cuéntame menos mierdas. Perdón. Dejo que guarda otra vez para aquí. Tampoco tengo nada de... O sea, voy viendo objetos. Está aquí, ¿no? Sí. Aquí estaba lo de los bichos, esos chungos. A ver que le tire la caja. Está bien porque la caja lo piensas porque dices... Esa caja se ve que se puede interactuar con ella. Pero está demasiado lejos. Pum, tiro. Espero que haya más cosas así. Que no sea así una cosa puntual. Ah, bueno. También es que muchas veces en el juego te dicen que interactúes con lo de... Vaya. Te dicen que interactúes con lo del entorno. Pero en ningún momento te dicen que solo vaya a haber... Espera, que está ese hombre ahí. A ver. Es que me la vas a... A ver. Ah, ahí me cogió. Me ha chupado el cerebro, ¿verdad? Vale. No se va a volver a repetir. Escopeta ya. A tomar por culo. Vale, ahora vuelves. O sea, una vez es culpa mía. O sea, una vez es culpa tuya. Dos es culpa mía. Vale, para abajo. A ver qué hay. Espero que haya un guardado. Porque si no... O sea, el generador. Ajá. Ajá. Es la hora. Oye. Oye, 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 ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Oye, 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 oye. ¿Tú qué te has caído? ¡Nie! 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 Me he escapado. Sorpresivamente. Esto no es nada. Luego lo pasaré mal porque voy a tener que volver. Vale. Solo está abierto esta. Luego lo pasaré mal porque voy a tener que volver. ¡Uuuh! Esta es la rica. ¡Dos! Perfecto. Es que estos son dos curas completas ahora. ¡Qué buen sistema el de las hierbas, eh! Mira que es simple. Es un buen sistemazo. Las azules son ridículas. Pero lo de la verde y la roja es muy buen sistema. A ver, o sea, me envenenaron el Resident Evil 2 y es que no. Se supone que te quita vida progresiva. Pero creo que nunca te mata del todo. O sea, tiene que ser que te deje al mínimo. Son 3D. Utiliza el transformador. Ajusta el transmisor de energía al modo manual. El sistema antiguo es, eh, dados por de 50. Tengo que meter los niveles máximos. ¿Ajusta el aparato manual? No. Voy a llevarme esta mierda, ¿vale? Hay tres. Tenemos un problema con esto. Una vieja se había emergencia, no se abre. Vale, modo manual. Sí, esto es lo típico, ¿no? De los niveles máximos. ¿Ahora? Ah, vale, esto. Vale. Ah, mira. Primero... A ver. Eh... 50. Podemos hacer por 1. Bueno, al principio parece que era igual, ¿no? 65. Ahora azul. 55. Azul. 40. Rojo. 100. No ha pasado nada. ¿Cuál es el nivel que necesito hacer? Es que no me lo hice. Ah. No. Por 2.90. Por 3... No sé cuántos. Ah, ya está. No sé lo que he hecho. O sea, no entiendo por qué ha funcionado. Me parece muy bien que haya funcionado, pero no entiendo por qué ha ocurrido. ¡Oh, Dios! ¿Eh? Ya está. Eso es. ¿Ya está? Esto es solo para conseguir la magnum. Bueno, a ver, solo. Sabes, pero... O sea, no es aquí. Es la otra puerta. Joder, vaya culetazo. Pues vale. Oh, oh. Mmm... A saber emergencia sube el nivel de energía. ¡Eh! Súbelo. 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 Que se electrocuten, ¿no? Dale. Ja, 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 ja. Estáis muertos. Pero entonces esto es para esto solo. Mira, ves, arriba pone log, está el verde y falta el rojo. Es que no entiendo qué es lo que... Pone por uno. Si hago así, baja diez. O sea, así es... Así es subido demasiado. A ver, tiene que poner algo a la puerta. Se abre control de abajo del tag. El cierre se abre con... Entre quince y veinticinco. Vale, joder, hay que bajarlo. Quince y veinticinco. Vale, vale, vale. Entonces, bajamos. Así subimos. Así subimos. Así subimos. El azul baja, ¿no? A ver. Esto baja. Esto baja. Esto baja. Esto sube. ¡Adiós! Vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Baja. Baja. Sube. Baja. Perfecto, veinticinco. Lo he entendido, vale. Que cada uno hace como... Un número. Que sube o... Diez o baja diez. Algo de ese palo, tiene que ser. No puedo llevar esto. Maravilloso. Bueno, pues parece que se lo que necesitamos. Así que... Para mí. No voy a volver aquí. Pusible. Okidoki. Okidoki. Os me va uno magnum a todo esto. No puedo ir por la emergencia. Ostia, es verdad, está esto. Joder, pues... Mira, voy a ir a guardar. Este es mi plan. Voy a ir a guardar. Voy a volver. Voy a coger toda la... Toda la... Toda esa deliciosa pólvora B. Y... Ya está. Están quemados. Voy a guardar. Voy a coger esa deliciosa pólvora B. Y... Y lo vamos a dejar ahí. Pero lo voy a coger fuera de cámaras. Tengo el... Eso. Tengo el fusible. Que esto entiendo. Fusible para el suministro de gran energía de máquina pesada. Vale. Esto supongo... Entiendo que esto es para el tal. Entonces me falta el aceite. Para eso necesito la manguera. Para eso necesito la llave inglesa. Y una vez tengo la manguera. Tengo que ir a la gasolinera. Que no se puede abrir. Porque tiene una cosa... Hexagonal. ¿Qué cosa hexagonal tengo yo para...? Ah, la... Sí. Ah, la... No. Sí, la palanca. Vale, vale. Ya está. Joder. No, ya. Sí, es verdad. Tengo la palanca esa. Ah... ¿Cómo hacemos esto? Ahora sí va. Ahora sí va bien. ¿Esto es algo? ¿De verdad que no es nada esto? Una mierda. Una catedral. No es esto nada. Torrojo ahí bien grande. ¿No tienes nada? Ah, sí. Sí que tenías. Eh... De todas formas, ¿cuánto llevamos de vídeo? Una hora y cinco minutos. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Llego hasta la siguiente de guardado y ya fuera de cámara cojo la... La trasta. La buena pólvora. Tengo un montón... Tengo para hacer un montón de C, ¿eh? Podría hacer balas de magnum. Que me veo que a la larga va a ser lo más importante. O sea, me parece una... Una inversión bastante buena. A la larga me veo que las balas de magnum va a ser lo más... Lo más chévere. Que... Vamos a ir a esta. A lo mejor así encuentro la... La manguera. Que puede ser que esté por aquí. Uff... ¿Dónde está? Joder. Otro lado de la... De la horda. He matado a aquel. He matado a aquel con la escopeta. Uy. Pensa que le hace a Parry. Uy. Está vivo. Oh, este también. Oh, este también. Joder. Es que no hay un solo zombie muerto aquí. Sí que está bien que es que los zombies se van... Van... Formándose nuevos. Sabes, nuevos zombies van uniéndose. Ya que estoy aquí debería usar lo de la llave inglesa. Ok. Ah... Vale. Fuera de cámaras haré lo que haya que hacer. Voy a hacer el guardado. Bueno, es que todavía no. Me haré un guardado rápido. Irá por todo esto. Ya lo guardaré. Así que nada. Lo dejamos aquí. Próximamente más. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós.